Zapatoca de mis amores Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa, mi agres de flor de tabaco Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo Viejos taitas que borjaron, con tesón mi buena raza Verracos buenos y honrados, si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo, gracia doy todos los días Por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas, orgullo el de Santander Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré Viejos taitas que borjaron, con tesón mi buena raza Verracos buenos y honrados, si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo, gracia doy todos los días Por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas, orgullo el de Santander Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré Hola buenas noches, como todos los sábados estamos aquí para cumplir la cita con ustedes A través de nuestro canal 3 Estos son los acontecimientos ocurridos durante esta semana Bienvenidos, a continuación los titulares Estos son los temas que a continuación desarrollaremos Con una isa de bandera, los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Recordaron el grito de la independencia En la nota Isagen, Primera Asamblea del Grupo Motor Un espacio de diálogo, reflexión y concertación Alerta por Fiera Amarilla, Sarampión y Rubeola En deportes, avanza el campeonato en el Ciprés Si quieres que tus sentidos Vayan más allá del placer del sabor Deleítate con la gastronomía de Colombia Desde el Caribe Hasta la Amazonas Siente la satisfacción de miles de sabores y recetas únicas Descubre sabores, colores, texturas y sensaciones Irrepetibles para ti Disfruta como la gastronomía colombiana Hace homenaje a la tierra y a sus costumbres Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia Para que en Colombia no haya ni una víctima más Yo digo, sí a la paz Para que la guerra se quede en los libros de historia Donde debe estar Yo le digo, sí a la paz Porque los recursos que hoy se destinan al conflicto Se utilizarán para la educación Yo digo, sí a la paz Porque podremos hacer mucho más Habrá más inversión y mejores empleos para todos Por eso yo digo, sí a la paz Para poder vivir tranquila y sin miedo Para poder vivir feliz Yo le digo, sí a la paz Porque la paz Porque la paz No es de un presidente Ni de un gobierno La paz es de todos los colombianos Como tú y como yo Yo digo, sí a la paz Porque sin importar cuál sea tu lengua Yo sé que me entiendes Por eso digo, sí a la paz El Colegio Sagrado Corazón de Jesús Lleva a cabo la celebración del grito de independencia Con una isa de bandera Los docentes del área de sociales Se han tomado un minuto Para recargarle a los estudiantes El grito de la independencia Nos encontramos con el profesor Omar Que es el docente del área de sociales Y licenciado en filosofía Profesor, cuéntenos Por qué es importante el grito de la independencia Bueno, muy buenas noches para todos El grito de la independencia Fue un suceso sumamente importante Porque dio apertura A toda la campaña libertadora Que años más tarde El 7 de agosto de 1819 Se consumaría con el ganar En la batalla de Boyacá Donde a partir de ese momento Colombia sería un país libre Con su propia constitución Y sus propias reglas de juego Sus propias normas internas ¿Cuál es el objetivo De recalcarle a los estudiantes este día? Bueno, varios objetivos El primero que reconozcan La importancia de la libertad Hablábamos de que Lo más sublime Lo más grande Que un ser humano tiene La libertad El poder tomar sus decisiones El poder pensar de una manera Diferente Pero siempre encaminado Hacia el trabajo en equipo Hacia el trabajo en comunidad Cuando alguien comete un delito Pues el castigo es Quitarle la libertad Y de esa manera Pues se trata de corregir A esa persona Para que se reintegre a la sociedad De una manera Pues mucho más activa Y otro objetivo también Era que sintieran el amor Hacia la patria ¿No? Muchos antepasados Dieron su vida Derramaron su sangre Para traernos la libertad Y que mejor Que nosotros como homenaje Para ellos Pues vivir en comunidad Vivir bien Pero teniendo siempre En cuenta Siempre Que somos ciudadanos libres Y por eso Debemos querernos Como colombianos Como hermanos que somos Y buscar también El progreso Para nuestro país Profesor Hemos visto Desde los grados Más chiquitos Hasta el último ¿No? ¿Qué actividades Ha desarrollado Para que todos se vinculen? Bueno Durante esta isla de bandera Se vincularon Como su merced bien Lo decía Varios grupos Varios estudiantes Los niños de tercero Cuarto y quinto Se disfrazaron De diferentes personajes Propios de Grito de independencia Salieron varios niños Contando quienes eran De donde eran Que habían hecho En este suceso Tan importante Asimismo pues Contamos con una poeta Como lo de Roxana Quien se inspiró En la temática De la libertad Para darnos Un hermoso poema Titulado El grito de mi alma Pues referente A todo lo que tiene que ver Con la libertad También contamos Con el grupo de danzas Quien amenizó también Esta izada A través de su talento Con un baile Llamado mi tambora Una danza Digamos Autóctona Del caribe colombiano Y también Pues terminamos Con un hermoso video Que fue una recopilación Pues de todo este proceso Desde el descubrimiento La colonia Hasta el grito De la independencia Y pues posteriormente La batalla de Boyacá En torno a como fue el proceso Para hacer al fin Un país libre Un país Que puede tomar Sus propias decisiones Profesor Usted nos contaba De los niños De tercero y cuarto Que se han disfrazado De ciertos personajes Ellos como Saben quienes son Y como hicieron Para preparar esto Bueno Desde terceros Empieza a hablar De la historia colombiana Desde terceros Empieza a hablar De quienes fueron Los héroes De la patria Los que fueron Figuras importantes En la independencia En el grito De la independencia Y la profe Encargada De este grado Pues empieza Contándoles Como una especie De cuento Para que fuera Muy agradable Para ellos Como a través De digamos El enfrentamiento A través De las batallas Pues todos Estos personajes Hicieron historia Más que por Vencer Porque fue un proceso Largo y duro Por liderar Necesitamos Que los niños Empiecen a ser Líderes positivos No se sabe Si puedan lograr Sus objetivos Pero el solo Camino Que empiecen El solo liderar Un camino Pues ya es La apertura Para grandes obras Para grandes pasos Por eso pues es Importante Que desde pequeños Se vinculen Con la historia Colombiana Y hagan Su propia historia Hemos visto Un video Muy dinámico Muy para niños Este video Lo escogieron Específicamente Para los chiquiticos O para todo O ya como que Pensaban Que sería lo adecuado Bueno Si Muy bien Para los niños Pues a ellos Les gusta mucho El sonido Les gusta mucho Hablar Pues de diferentes Desde diferentes Voces Y que mejor Que un video Muy dinámico En Matachitos Pues animadito Para que ellos Se vieran Reflejados Vieran como fue La historia Colombiana Y los jóvenes Pues también Les debe gustar Porque Es una forma Muy dinámica De transmitir un mensaje No es lo mismo Poner a leer De pronto la historia Que es importante Pero si la mostramos De esa manera Pues va a quedar Mucho más grabada En la mente Y sobre todo En el corazón Hacer historia Cada uno De ahora en adelante Dejar una huella Importante En Colombia Bueno profesor Siempre he dicho Que lo que se ve En videos O cosas prácticas Es lo que se aprende Exacto Si Es mucho Más fácil Para un niño Que recuerde Las imágenes De como fue la batalla Como Simón Bolívar Lideraba El ejército En Boyacá Para ser Por fin Un país libre A que de pronto Recuerden La teoría Todo Cuando la profe Les explique Que fue lo que pasó Como fueron Los diferentes sucesos Por eso Pues usamos Diferentes herramientas Pedagógicas Para que Pues busquemos También la formación Y memoria Pero sobre todo En la parte Ya de la comprensión Que entiendan Que ellos también Tienen un papel Importante que cumplir Y así mismo Como grandes personajes Dejaron huella Ellos dejan una huella Imborrable En Zapatoca En Santander En Colombia Y en el mundo Ojalá Bueno profesor Muchas gracias Por su tiempo Gracias a ustedes Desarrollo Rural Integral Somos un país Agrícola Tenemos la diversidad Climática Que muchas naciones Del mundo Envidian Y nuestro suelo Es fértil Para cultivar Sin embargo La guerra Desplazó A muchos campesinos De esas tierras Condenó al país A un atraso En este sector Determinante Para nuestro desarrollo Con la paz Esas familias Del campo Podrán volver A sus parcelas Para trabajar En las tierras Que les pertenecen Brotarán De nuevo cultivos Las ciudades Tendrán más productos Del campo Y a mejores precios Quienes perdieron Todo con la guerra Se beneficiarán Con un fondo De tierras Este se encargará De distribuir De forma justa Terrenos baldíos Algunos donados Y otros que fueron Recuperados De ventas ilegales Así ganamos todos Numeral Sí a la paz Si quieres sentir La mística De los pueblos ancestrales Descubre La arqueología De Colombia Reconstruye La sabiduría Del conocimiento Antiguo Siente a través Del legado De sus construcciones El secreto De culturas Fascinantes Deja que tu curiosidad Te conecte Con un pasado Para entender Tu presente Para todo Lo que quieres vivir La respuesta Es Colombia Se llevó a cabo La asamblea Del grupo Motor Conformada Por nueve líderes De los municipios Del área De influencia De la central Hidroeléctrica Sogamos Más de 40 Más de 40 personas Participaron En el río Sogamoso Y sus nueve municipios En búsqueda De mejores alternativas Para la vida Y para la permanencia En el territorio Un camino de siembra En aprendizajes Conocimientos Del territorio Y tejido social Para lograr Una cosecha De organización Liderazgo Y capacidades Es el futuro Que hoy puede recogerse Como resultado Del proceso Acá rescatamos Muchas cosas Aprendemos Transmitimos Llevamos siempre Cosas positivas Para nuestras comunidades Los proyectos comunitarios A corto Mediano Y largo plazo En turismo Y unidades productivas Son alentadores Para los líderes comunitarios Que hoy empiezan A ver el resultado De sus aportes En años anteriores Bueno En el momento Pues Se ha conseguido De En estos Proyectos Que ya se comienzan A participar A ejecutar Como Los Proyectos De corto Plazo Y también Hay unos De largo plazo Como especies Menores También Hombre Que eso Le puede servir Mucho A los campesinos Para Comenzar Un inicio De un mejor mañana Pero ya hoy Hemos visto Los resultados Ya En los proyectos Que se han ejecutado En cada uno De los sectores Es fundamental Y es donde se ve El avance Parte del avance Que ha tenido El grupo motor El empoderamiento De las comunidades A través del grupo motor Es catalogado Como un logro Del proceso Si de las cosas Más importantes Es ver Que las diferentes Comunidades De las zonas De aguas arriba De obras Y de aguas abajo Se empiezan a sentir Como un solo grupo motor Se empiezan a sentir Como esas comunidades Que pueden vivir Al lado Del río Sogamoso Que tienen Unos sueños Comunes Que pueden Intercambiar Saberes Y eso es fundamental Pero que además Pueden juntar Como sus fuerzas Para poder ir Y hacerles Un llamado A las instituciones Y poder trabajar De la mano Entre todos De esta manera El grupo motor Se consolida Como una representación Comunitaria Fortalecida A lo largo Del río Sogamoso Si quieres sentir Como los tejidos De sensaciones Le dan color A la vida De un maravilloso Territorio Descubre Los tejidos De Colombia Sorpréndete Con un increíble Talento Enraizado En la esencia De un país Palpa La gentileza De los tejidos Que te cuidan De noche Y de día Sienten Las geometrías Y colores Secretos especiales Que también Están en ti Para todo Lo que quieres Vivir La respuesta Es Colombia El Ministerio De Salud Está invitando A la comunidad A asistir A la aplicación De las vacunas Para prevenir Enfermedades Como la fiebre Amarilla Sarampión Y rubeola El Ministerio El Ministerio El Ministerio De Salud Acaba de lanzar Una alerta Epidemiológica Debido a un caso De fiebre Amarilla Presentado En la Sierra De la Macarena Entonces Es importante Que todos Los televidentes Conozcan De este caso Debido a que La fiebre Amarilla Es una de las Enfermedades Que se pueden Prevenir A través De las vacunas Entonces Fue una persona Que se murió Debido a la Fiebre Amarilla Le dio esta enfermedad Es una enfermedad Viral Transmitida también Por el mosquito Por el Aedes Del cual estuvimos Hablando también Hace poco En este canal Entonces Importante Seguir con el control De vectores Que hablamos La semana pasada Evitar los criaderos Y también Si usted va a viajar A zonas Donde probablemente Existe Y está circulando Este virus De la fiebre Amarilla Pues debe llevar Debe estar vacunado Contra esta enfermedad Que municipios O que departamentos En Colombia Están en alerta Pues especialmente Los municipios Lo que son Abrauca Bichada Amazonas Guaviare Todo lo que es La región Del Amazonas La región Del Orinoco Todos estos municipios Pues están Departamentos Están en alerta Porque ahí ocurrió Un caso De fiebre amarilla También hay otras Regiones de Sudamérica En el Brasil En el Perú Algo otros Países también Donde se han presentado Casos de fiebre amarilla Y con un solo caso Pues puede presentarse Epidemia Si las personas No están vacunadas Cuando se aplica La vacuna De la fiebre amarilla La fiebre amarilla Se aplica A los niños Cuando cumplen 18 meses De vida Es una vacuna Para toda la vida En Colombia Solamente se necesita Un refuerzo Pero si personas Van a viajar Al extranjero Y exigen Entonces El carnet Si tiene vigencia De 10 años Para las personas Que van a viajar Al extranjero Pero en Colombia La vacuna Es solamente Una dosis Para toda la vida El problema Es que la gente Se vacuna Y no le pone Cuidado A los carnet De vacunas Botan los carnet Dejan para que Los niños Jueguen con los carnet Y los carnet Son documentos Muy importantes No se debe Revacunar Contra la fiebre amarilla Es una sola dosis Se le aplica Se le da su carnet Y lo guarda Personas mayores De 60 años No se deben Vacunar Contra la fiebre amarilla En vez de hacerle un bien Puede producirle complicaciones Entonces por eso Se vacunan De los 18 meses Hasta más o menos Los 50 años Entonces es bien importante Revisar Y que usted esté vacunado Contra la fiebre amarilla La vacuna de fiebre amarilla Por orden del ministerio No se abre Todos los días Únicamente La abrimos El último viernes De cada mes O como lo hicimos En el día de ayer Que estuvimos En la jornada nacional De vacunación Del mes de julio Estuvimos entonces En un puesto de vacunación En el parque principal Y estuvimos vacunando Contra la fiebre amarilla Pero si usted la necesita Y no se vacunó Ya debe acudir al hospital El último viernes Del mes de agosto El 26 de agosto Estaremos nuevamente Abriendo vacuna De fiebre amarilla Entonces Alerta Y control del vector El mosquito De la edes Que es el que nos está causando También el ministerio Quiere y está En el plan De erradicación De sarampión Rubeola El sarampión Y Rubeola Son enfermedades Que afortunadamente Hace rato No aparecen Pero que el gobierno Quiere verificar Que no exista Esta enfermedad Y quiere verificar Que los niños Estén vacunados Entonces También el sarampión Es una enfermedad Que puede producir Fiebre Que produce ese brote Característico Que se puede complicar Entonces es el colmo Que vayan a ver Niños o personas Con sarampión Viendo que esta vacuna Se ha colocado A niños A jóvenes A adultos Entonces por eso Es importante Acudir a las jornadas De vacunación Por eso se hacen Estas jornadas En forma gratuita En el parque principal Entonces Las vacunas Son gratis Importante Quienes deben tener Vacuna de triple viral Los niños Se les coloca La primera dosis De triple viral A los 12 meses De edad Cuando cumplen El año Se les aplica La primera dosis Y la segunda dosis Es a los 5 años En los próximos días Vamos a estar visitando Sus hogares Haciendo un monitoreo Y mirando Si todos los niños Menores de 7 años De zapatoca Tienen las dos dosis Un niño que tenga 5 años 6 años 7 años Debe tener Dos dosis De triple viral Entonces Si usted tiene niños Que tengan 5, 6 o 7 años Y no tiene dos dosis Debe acudir entonces Al hospital A hacerle aplicar La dosis de triple viral Que le hace falta Y todo niño Menor de 5 años Debe tener una dosis Entonces Entre un año Y 4 años Una dosis Y entre 5 años Y 7 años Dos dosis De triple viral Porque ahí los protege Contra sarampión Paperas Y rubeola Entonces es un monitoreo Que mandó hacer el ministerio Entonces Les pedimos Que tengan los carnes De vacunas Vamos a escoger Unos barrios Unos sectores Unas casas Y vamos a estar Visitándoles Y preguntándoles Por el carnet de vacunas De sus niños Menores de 7 años Entonces Especialmente Vamos a estar vigilando Que tengan al día La vacuna De triple viral Que se coloca No se les olvide Al año Y a los 5 años Vuelvo y les repito En el día de ayer Muchos papitos Fueron juiciosos Y nos sacaron niños De 5 años A la vacuna Yo sé que a los 5 años Los niños Pues ya se dan más cuenta Que los llevan a vacunar Empiezan a patalear A decir que no Que me duele Pero recuerden Que es mejor Dos pullitas A los 5 años Y no una enfermedad Bien grave O la muerte De un niño Por enfermedades Que se pueden prevenir Entonces Bien importante La decisión De las vacunas No se las dejamos A los niños La decisión De las vacunas De los niños La obligación Y la responsabilidad De los padres De familia Recuerden también Que si tienen familias En acción Deben tener Todas las vacunas Al día Las niñas De 15 años No están acudiendo A la vacuna Antitetánica ¿Por qué? Porque los papitos Dejan esa decisión En las niñas De 15 años Que todavía Son menores De edad Entonces es importante Que acudan Al refuerzo De tétanos Ya sea en jornadas De vacunación O en el hospital De Zapatoca Que todos los días Abrimos vacuna De tétanos Todos los días Las podemos vacunar La vacuna Triple viral Antes de que se me olvide Tiene una Hoy en día Una connotación Es que ahora Nos la mandan Multidosis Entonces solamente Estamos abriendo Vacuna de triple viral Cada 15 días El día viernes Cada 15 días El día viernes Estamos abriendo Vacuna Entonces en agosto Sería el 12 de agosto Y el 26 de agosto Que vamos a abrir Vacuna de triple viral ¿Por qué? Por misma orden Del ministerio Y no por caprichos Pues de la institución De salud Lo importante Con esto Es que Estemos al día Con las vacunas Mire como a través De este canal Nos han ayudado A hacer divulgación De este programa Tan importante Como es el de vacunación Muchas veces Los hemos dicho Pero desafortunadamente Vemos como hay papitos Irresponsables Que no le aplican Las vacunas A tiempo a sus niños Mire esta persona Que murió de fiebre amarilla No ha debido morir Si estuviera vacunado Contra la fiebre amarilla Hubiera salvado su vida Entonces no esperemos A estas alertas No esperemos A que nos pasen Cosas trágicas Para tomar conciencia De que existen Enfermedades Que se pueden prevenir A través de las vacunas Que las vacunas Son gratis Que las vacunas Son dosis de amor Que les damos A nuestros niños Y que los carnes De vacunas También son bien Importantes Entonces ojalá Aprovechen estas jornadas Realizadas por la Por la alcaldía Por el hospital Por las EPS En el día de ayer Estuvo con salud Y salud familiar Colaborándonos En esta jornada De vacunación Y los medios De comunicación Colaborándonos También con la divulgación Entonces no se les olvide Estar al día Es hora de ponerse al día Con el esquema De vacunación Que tiene el Ministerio De Salud Para todos los colombianos Si quieres descubrir Cientos de formas Ancestrales De metales sagrados Visita el Museo del Oro Viaja a través de tus sentidos En un recorrido A tus propias raíces Descubre un lugar Donde el oro Es testigo De la historia Del país El significado De cada una De las piezas Te hará respirar Un pasado milenario Que aún Vive en ti Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia Este fin de semana Finaliza la primera fase Del campeonato Que se está realizando En el Ciprés Buenas noches Bienvenidos a la información deportiva En el magazine De Tele Zapatoca Proyectando la imagen actual Hoy vamos a hablar Del campeonato Que se juega En el Ciprés Y para ello nos acompaña Su organizador José Luis Chaparro Carreño José Luis Buenas noches Bienvenido Muy buena noche Don Néstor Muy amable por este espacio Que me brinda Para la información Sobre el campeonato Bueno ¿Cómo avanza el certamen? Bien Don Néstor Bien Gracias a Dios Este fin de semana Ya terminamos la primera ronda Que lo organizé Todos contra todos Bueno Finalmente Le quedamos la inquietud ¿Fútbol sala O fútbol de salón? Fútbol sala Fútbol sala Tenemos Obviamente Pues el espacio O la cancha Del Ciprés No tiene las medidas Reglamentarias Pero entonces Los mismos deportistas Los mismos jugadores Me han dicho Que pues Tengamos en cuenta Un poco Las reglas De fútbol De salón Que es Prácticamente Microfútbol Que son como Dos o tres Que es no pasar el balón Después de mitad de cancha Saque el arquero Con la mano Y hay como Unas dos o tres Reglitas De fútbol de salón Los saques laterales Los lanzamientos de esquina Y laterales ¿Los hacen con la mano? Si señor Si señor Con la mano Eso es de microfútbol Eso es de fútbol de salón Y el arquero No puede pasar la pelota Por aire De la mitad del campo Esa regla La tenemos de fútbol De fútbol sala Si la puede pasar O sea Si la puede pasar Ese fútbol sala O sea Que Que están aplicando De fútbol de salón Los lanzamientos laterales Y los lanzamientos de esquina Si si señor Fútbol de salón Y el resto Si lo aplican De fútbol sala Y manejan Las tres tarjetas También ustedes No De fútbol salón Manejamos dos tarjetas Que es la amarilla Y la roja Y la roja Es como En fútbol sala En fútbol sala Manejan dos tarjetas En fútbol de salón Manejan tres Se manejan tres Y nosotros manejamos Dos tarjetas Que es la amarilla Pues normalmente Amonización Y la roja Que son dos minutos El jugador por fuera Pero el mismo No puede ingresar Para ilustración De todos Quienes nos ven Es que el fútbol de salón Es lo que popularmente Llamamos el microfútbol Que es lo que más Se practica Aquí en el municipio El fútbol sala Tiene unas reglas Diferentes Y depende Ya no de la asociación Mundial de fútbol de salón Sino que depende De la FIFA Son dos entes Diferentes En cuanto a su dirección Tienen algunas novedades En la parte reglamentaria Muchos se confunden Con el tema Del fútbol sala Y del fútbol de salón Pero queremos aclarar Que el fútbol de salón Es el popular microfútbol Como se le conoce En la barriada En estas canchas sintéticas Y es el caso Por ejemplo Del Ciprés Pues resulta Que el encerramiento Del escenario Está muy cerca A la línea lateral A la línea final Entonces es muy dificultoso Hacer los lanzamientos De esquina Y los lanzamientos Laterales Con el pie Entonces lo realizan Con la mano Esa sería La regla Que aplican Del microfútbol De resto Se asemeja Al fútbol sala Si señor La mayoría De reglas Que manejamos Es fútbol sala Cuando comenzó El campeonato José Luis Hace cuánto tiempo Vamos a cumplir Dos meses Ahorita creo Que el 9 de agosto Ya cumplí dos meses Si señor Empezamos el 9 de junio Si Bueno Y cuántos equipos Esta vez Esta vez En total Me salieron Son 13 en urbanos 9 en veriales Y 7 en femenino Para un total De 29 equipos 29 equipos Ya cuántas versiones De campeonatos allá En urbanos Tenemos esta la cuarta En femenino La tercera Y en verial La tercera Ustedes iniciaron La primera vez Con un campeonato mixto Si un campeonato mixto Lo mezclamos Con urbano Y verial Femenino No lo realizamos Por petición De pues las O sea La primera vez Que hicieron campeonato Fue rama masculina Pero unido Veredal y urbano Exactamente Si señor Así fue Después ya lo hicieron Por separado Como lo están haciendo Esta vez El mayor número De equipos Resultaron en el área urbana Si, si señor Me salieron 13 equipos Que tal el nivel Del campeonato Bien, bien Don Néstor Muy bien Gracias a Dios Hay muy buen material Sí ¿Árbitros de dónde? De la Liga de Santandería De fútbol De fútbol Salas Y de De Ucranaga Sí Bueno y hablemos De los equipos participantes ¿Cuáles son los equipos participantes En cada uno de los diferentes campeonatos? Son tres en total Campeonato femenino Que incluye jugadores del área urbana y rural El campeonato veredal masculino Y el campeonato urbano masculino En la rama urbana Me salieron Los tres equipos Los Los cuales Ellos son Los pitufos Megastore Los ilegales Los mismos de siempre Constructora Gachaneque Los huracanes Los sureños Los buenos Que pues Ellos cambiaron de nombre Ahora se llaman Confecciones ABA Confecciones ABA Ajito Tranquilo Los Gómez Los Rojas El Niupi Y Esa Ponal Ya en ese campeonato urbano Un equipo expulsado del campeonato Porque acumuló dos partidos Perdidos por W Sí señor Del de ellos fueron los Los huracanes Los huracanes Ya lo expulsaron del campeonato Sí, sí señor ¿En femenino? En femenino Se escribieron siete equipos Cuyo nombre de ellos son Son Las cauchitas Uno Las Here you nice Las Good Galaxies Las Glugluts Las Gaviotas de Montenegro Las Real Cólicas Y el Real Zapatoca Esos son los equipos Y en Beredal Nueve equipos Y en Beredal salieron nueve equipos Cuyos nombres son de ellos Los Galácticos Los Amigos del Éxito El Combo del Pana Los Caminantes de Montenegro Barça San Javier Los Cauchitos El Atlético Nacional Los Gozosos Y el Arsenal Sí Generalmente El día jueves Y viernes juegan Los Urbanos Generalmente Y los sábados Programan en la tarde Terminando la tarde Comenzando la noche El Beredal Y luego un poco más tarde El Femenino Y hay semanas Donde juegan los domingos Hay semanas que no juegan los domingos Jugamos solamente dos domingos En la parte de Beredal Que fue una exigencia No fue una petición Que me hicieron el grupo Beredal Para porque Pues a mí normalmente Me gusta que todos los equipos Terminen el mismo fin de semana Para que pues No Si no tengan tanto lapso De tiempo De volver a jugar El repechaje Sí Mañana último día de mes 31 de julio Y mañana Tenemos los partidos En la rama En la categoría Beredal Los cuales iniciamos A las 5 y media Con los Galácticos Versus Barcelona San Javier A las 6 y 20 Los Amigos del Éxito Contra el Combo El Pana A las 7 y 10 Los Caminantes de Montenegro Contra los Cauchitos Y a las 8 de la noche El Atlético Nacional Contra los Gozosos Descansa el Arsenal Bueno Terminado estos partidos De hoy y mañana Porque esta semana También se jugó el jueves Y se jugó ayer viernes Viene ya la fase de repechaje ¿Cierto? Sí señor Viene ya la fase de repechaje Que pues usted Muy agradecidamente Me está explicando En la parte En las 3 categorías Por ejemplo El sistema de eliminación Hablemos primero Por ejemplo De femenino Femenino donde hay 7 equipos Hablamos de 7 equipos Femeninos ¿Cómo juegan? De ellas Pasa la primera De la reclasificación Y se enfrenta a la segunda Con la séptima de la posición La tercera Con la sexta Y la cuarta Con la quinta Entonces pasan Los 3 ganadores de repechaje Y el mejor de la primera fase 4 Para las semifinales Que van a ser sorteadas Sí señor Todas las semifinales Las hemos hecho sorteadas Y entonces ya ganadores Por final Perdedores O perdedoras en este caso Por tercero y cuarto En Beredal ¿Qué hay 9 equipos? En Beredal Hay 9 equipos Pasan 3 Los 3 primeros De la reclasificación Juega cuarto Quinto contra noveno Quinto contra octavo Y sexto contra séptimo Ahí se acumulan 3 equipos Que juegan en repechaje Más 3 De la reclasificación Van a jugar 3 partidos Esos 6 equipos El cual pasa El mejor perdedor Sí, pasan los 3 ganadores Y el mejor perdedor A semifinales Y lo mismo Entonces posteriormente Ganadores Por el título Perdedores por tercero y cuarto Y en Urbano Donde son 13 equipos Ya se fue 1 Quedaron 12 ¿Cómo juegan? Pasan los 3 primeros De la reclasificación Bueno, ahí se Pues prácticamente Pasan los 4 primeros De clasificación Porque el 4 juega Con el 13 El quinto con 12 Así respectivamente Y como pasan 3 Y me quedan 5 en repechaje Ahí quedamos 8 Para jugar cuartos de final Semifinales y finales Sí señora La fase más larga Es la fase Que ya está terminando Entre este fin de semana Y comienzo de la semana Entrante Es decir El día de mañana Domingo Ya de ahí en adelante Ya es eliminación directa Ustedes han implementado Algo nuevo En este certamen Porque estamos hablando De fútbol sala Cuando se habla Microfútbol Le dan 2 puntos Al ganador Al que empata Cada equipo Un punto Cuando hay partido empatado Y el que pierde No tiene puntos Como es fútbol sala Le dan 3 puntos Al ganador Que es lo que se da En fútbol Un punto por partido Empatado A cada equipo Y el que pierde No tiene puntos Pero ustedes han definido En todo el campeonato No solamente Para estas fases definitivas Que cuando hay partido empatado Se van a lanzamientos penaltis Y el equipo que gana Por penaltis Le dan un punto más Es decir El punto que gana En el tiempo reglamentario Y el punto por la instancia De lanzamientos penaltis El que pierde por penaltis Se queda con el punto del partido ¿Cuántos penaltis cobran En el fútbol sala? 3 3 por equipo ¿Y si persiste Van 1 y 1? 1 y 1 Sí señor Y en estas fases definitivas También si hay empates Se van a lanzamientos penaltis Porque tiene que haber Un equipo que gana Y otro que pierde Sí señora Seguimos lo mismo Prácticamente Pero con la Como es Como el objetivo De que ya pues Pasa el equipo que gana Y el que pierde pues Se va quedando O queda relegado A una fase A una fase inferior Digámoslo Pero La situación es que En todo el campeonato En todo el campeonato Los partidos empatados No solamente En esta parte definitiva En todo el campeonato Los partidos empatados Se van a lanzamientos penaltis Exacto Sí señor ¿Tiene un ingrediente especial Más dramatismo la cosa? Pues sí Es como algo Como usted lo dice Como meterle un poquitico Más de dramatismo Y a la gente le gustan Mucho esas fases definitivas Sí señor Sí señor Bueno ¿Está presupuestado para terminar Más o menos ¿Cuándo el certamen? El 27 de agosto O sea Ya dentro de un mes Exactamente Sí señor ¿La premiación la tienen definida? No la tengo definida Pero Este Aproximadamente O posiblemente Va a ser la misma Del año pasado Va a ser buena Va a ser buena O sea Van a entregar dinero En efectivo Van a entregar Implementación ¿De qué tipo? Pues he pensado Ahorita Estamos Pues Mirando La posibilidad De entregar Una parte deportiva Ya sea balones Ya sea De pronto zapatillas Ya sea De pronto Candidieras O camisetas Para como Promover más Y medallas O trofeos También Posiblemente Sí señor Don Néstor José Luis Muy amable Muy gentil No gracias a usted Don Néstor Por darme este espacio Y permíteme Publicar O dar a entenderme Que el campeonato El Ciprés Bueno De esa manera Hemos informado De este certamen Que ya arrancó Hace Más de mes y medio Tras Y que ya llega A su etapa Definitiva Dentro de un mes A finales Del mes de agosto Para todos ustedes Muchas gracias Feliz noche Permiso Si quieres recorrer Paisajes coloniales Donde se despiertan Emociones de independencia Visita Boyacá Descubre una región Que va desde las zonas Más áridas Hasta la eterna nieve Viaja a la época De la colonia Y recorre Sus antiguos Y mágicos Pueblos Más áridas Disfruta De la calidez De su gente Al darle La bienvenida Al territorio Insignia Del país Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia En la celebración del 20 de julio Realizada en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Se presentó el Grupo Sacúa Con la canción La Tambora Y ellos son los encargados De hacer el cierre De nuestro magazine Feliz noche para todos Mi tambora se hace Buya Mi tambora Se baila A esa negra Sara Muya Yo la voy a sojucar A esa negra Sara Muya Yo la voy a sojucar Con ese tambora Yo la voy a hacer bailar Con ese tambora Yo la voy a hacer bailar Ay que yo la voy a hacer bailar Mi tambora está sonando En la clase San Martín Mi tambora está sonando En la clase San Martín Con el que la está escuchando Despegайте a divertir anything Despegunte a un Que se dejan todo a divertir. Mi tambora no la tachan porque si sabe sonar. Que se dejan todo a bailar. Que se dejan todo a bailar. Mis abuelos, mis abuelas, ellos sí saben bailar. Con las manos en la cadera, los pasos tradicionales. Al golpe de mi tambora hay una botella de ron. Yo la bailo toda hora con todo mi corazón. Yo la bailo toda hora con todo mi corazón. La bailo toda hora con todo el corazón. La bailo toda hora con todo el corazón. La mora de palicueros te hicieron para sonar. La mora de palicueros te hicieron para sonar. Y el baile que a ti te dieron es baile tradicional. Y el baile que a ti te dieron es baile tradicional. Yo viviendo a todo el pueblo y las piedras quieren bailar. Que gracias palo y el cuero que me hicieron para sonar. Que gracias palo y el cuero que me hicieron para sonar. Hay 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 que me hicieron para sonar. Si quieres llenarte de alegría y energía. Viaja a Colombia y conoce su gente. Déjate fascinar con su calidez. Y encuentren los colombianos el empuje, el tesón y la magia que corre por sus venas. Descubre la sensación del apego a lo familiar. Siente la belleza que hay en su gente. Para hacerte sentir siempre en casa. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. ¡Colombia! 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 ¡Colombia!